Un día me fui del pago, la pucha que lo extrañé Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted Cuando uno sale al camino es difícil de saber Si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder Si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder